Vamos contigo Capricornio, mira fíjate que el 2 de basto habla un poquito de las alianzas estratégicas con figuras de poder para activar nuevos negocios, nuevos senderos de vida, es una oportunidad de activar la independencia y libertad financiera y te están anunciando que sueltes esas viejas tristezas del pasado porque no puedes atar a nadie a que te ame, simplemente el amor es una energía que fluye de forma natural así como dicen las canciones, hablan también de soltar los rencores sobre todo en el trabajo suelta un poquito los rencores porque a veces eres un poquito estructurado y psico rígido y no te permite ser flexible cuando lo tienes que ser, hablan también de cuidarte migrañas, dolores de cabeza por una situación de una rabia, una molestia, entonces trata de ser feliz y no le prestes atención a chismes y comentarios de pasillo porque siempre va a haber gente malintencionada y va a depender de ti que tú te puedas alinear a eso o no, lo que si te dicen que en el amor sale que se activa la pareja es una noche de romance, de sensualidad y erotismo, así que ya lo sabes, un toque de luz para ti y la carta que te corresponde es la carta de la pureza la pureza es esa parte cristalina que todos los seres humanos tenemos para mostrar nuestros potenciales y demostrar de qué estás hecho, importante que mientras más verdades digas desde tu corazón más cercana será la gente contigo porque se te va a afiliar las personas que tienen energía positiva energías buenas que fluyen desde lo más profundo de su esencia y de su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!